El Ministerio de Gobernación y la Asociación Scout firmaron un convenio de cooperación con el que buscan llegar a jóvenes y en riesgo que se encuentran en los municipios de Mexicanos, Apopa y San Salvador. El gobierno brindará un aporte económico a los Scouts de 100 mil dólares. Los jóvenes Scouts siempre están buscando que se integren más jóvenes. Lo que nosotros buscamos en esta oportunidad es que los jóvenes tengan énfasis en aquellas comunidades que habían sido discriminadas, marginadas y estigmatizadas con anterioridad. Los Scouts hacen una función de un trabajo comunitario excepcional, o sea, son una organización centenaria. Nuestro país tiene muchas dificultades, pero para desenredar y resolver tantos nudos que vemos en el día a día, necesitamos expertos en nudos y aquí estamos los Scouts a su servicio. Los Scouts estamos y estaremos siempre listos para acudir a curar y a cenar las heridas de nuestro país El Salvador. Las autoridades dijeron que esta iniciativa forma parte de la fase 2 del Plan Control Territorial.